¿Cómo no voy a querer? La hora del Cangrejo Gordo El cuarto se quedó lleno de ti El programa de Anthony Ríos a las 6 de la tarde En CangrejoRD.com Si entendieras que nunca Anécdotas y vivencias de amigos y fanáticos Las canciones de él que le gustan más a un famoso Los temas que nunca se editaron Las que le gustaba cantar de otros artistas Las frases que se convirtieron en el pensamiento de un ídolo Y mucho más Anthony Ríos y la hora del Cangrejo Gordo Todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche Por CangrejoRD.com La estación de los Bopurrí La estación de los Bode